Cerca de las 11 de la mañana chocaron dos camionetas en el kilómetro 9 de la ruta sur, sector Leñadura. Carabineros de la tenencia de Agua Fresca precisó que el accidente se originó cuando una camioneta que circulaba de norte a sur dobló para ingresar a uno de los varaderos de lancha, impactando a otra camioneta que se dirigía a la ciudad, la cual no alcanzó a frenar, producto de la escarcha. Ambos móviles resultaron con daños de consideración, no registrándose heridos, dado que ambos conductores utilizaban cinturón de seguridad. El choque originó derrame de combustible, lo que fue controlado por los trabajadores del sector.